Música Eligí esta carrera por el hecho de que trabajo con gente preside una cooperativa de trabajo y bueno, quería conocer más sobre las relaciones laborales. Y bueno, al estar la universidad acá, tan cerca de mi casa, vivo 15 cuadras y bueno, dije me meto de una. Al momento de que yo me inscribí en la facultad, yo estaba segura de lo que quería estudiar. Cuando escuché que había una universidad en Florencio Varela, no lo dudé, así que fui y me inscribí. Yo intenté estudiar en otras universidades, pero por ejemplo, vos vas a presenciar la clase y no tenés ningún contacto con los profesores. En esta universidad sí, el diálogo es mutuo. En otras por ahí tenés que leer esto y hasta el parcial no, arlátela como puedas, como quien dice. Una de las cosas que me llamaron la atención es el trato con el docente. Siento que es de igual a igual. Si bien yo acá vengo a aprender, pero en el trato diario no me siento un número más como alumna. Con respecto a la universidad yo sentí acompañamiento. De hecho, está el departamento de tutorías, que si bien no lo necesité, sé que hay mucho acompañamiento para los compañeros. Me sentí incluida. O sea, para mí el mundo universitario fue nuevo. De hecho, en la familia nadie, así que para mí fue importante. O sea, fue un descubrimiento también. El campo de incidencia de las relaciones del trabajo es muy grande, básicamente porque es una carrera interdisciplinaria, con lo cual los estudiantes y las estudiantes que egresen van a poder tener un ejercicio profesional muy amplio. Si bien esta carrera la puedo encontrar en un montón de universidades, siento que esta universidad le da una mirada puntual que atraviesa cada una de las materias, que es la cuestión del género. Y yo no sé si en otra universidad tenés esa mirada, que la verdad a mí me transformó la cabeza y no sé si en otro lugar yo lo podría haber encontrado.